Si ustedes ven, el burro está sangrando, tiene la pierna, la pata rota, o sea, la pierna está sangrando y vamos a llevarlo al veterinario para que lo sequeen ¿Pero le van a permitir luego continuar con la prehabilitación? Primero vamos a examinarlo, a ver las condiciones que están, porque los burros han sido maltratados, señor ¿Hombre suyo? Hombre suyo, Osvaldo Vargas Es un abuso, es un abuso ¡Suscríbete al canal!